Hola Capricornio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 25 al 31 de mayo. Vamos a ver Capricornio cómo van a estar tus energías en estos próximos días y comenzamos con una lectura general y luego ahondamos en la parte económica y laboral y del corazón, tanto para los solteros como para quienes están en pareja. A ver Capricornio, aquí hay una energía muy positiva de inicios, aquí hay mucho movimiento en la parte económica, laboral. Si tú has estado buscando empleo aquí es posible que recibas respuestas y sean respuestas positivas. Aquí hay protección divina, hay muchas puertas que se abren para ti. Hay una nueva etapa llena como que de mayor claridad. Aquí hay cosas que poco a poco van a ir poniéndose en movimiento y cuando te digo poco a poco, mira posiblemente al principio te sientas un poco frustrado o frustrada porque la velocidad, el ritmo de estos acontecimientos no se van a ajustar a lo que tú precisamente deseas. Pero esto va a ser el principio de una etapa de mucho avance y de avance firme, no tanto en la velocidad, pero van a ser pasos firmes que van a estar dando. Aquí hay oportunidades muy importantes e interesantes que se van a estar presentando para ti. Sin embargo, aquí hay un tema con un hombre que, mira, esta persona te viene como, no sé, como haciendo favores, te pinta un panorama muy bonito, te habla de oportunidades de negocio, te habla de inversiones, no sé, es como muy, está como muy allí, muy carismático. Te pintas, definitivamente está tratando de endulzarte. Y puede que aquí si tú tomas tus previsiones, eres muy reservado con lo que vas a firmar, con lo que vas a invertir, con quién te estás involucrando. Creo que si tú tomas estas o si tú tomas estas medidas, aquí yo veo que todo puede estar marchando o puedes tener el control de esta situación. Sin embargo, esta es una persona de la que no te puedes confiar del todo. Y con esto no te digo que no tengas ningún vínculo con esta persona. O mira, si se trata de un superior y te lanza demasiadas flores, siempre tenlo allí en reserva. Si tienes que firmar algo, revisa muy bien, pregunta todo lo que tengas que preguntar. No importa que quedes como Pepito, pregunto. Es preferible eso, a que des un panzo en falso. Y luego esta ayuda que esta persona que te está brindando vaya a terminar siendo contraproducente. Vamos a ver ahora, Capricornio, vamos a ahondar en temas económicos y laborales. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Capricornio, te invito también a que escuches tu signo ascendente y así puedes tener una idea mucho más clara de cómo van a estar tus energías en estos próximos días. Bueno, Capricornio, estas cartas me ratifican lo que yo te acabo de decir. Aquí veo una victoria, veo avance. Y como te digo, aquí hay un avance paulatino. Poco a poco te vas a ir. Hay cosas que tienen que ver con, no sé, mira, con asuntos internacionales, con personas extranjeras o nuevas. Pero aquí hay algo que viene como de otro lugar. Esto puede ser literalmente, como te lo acabo de decir, cosas del extranjero, alguna empresa, un extranjero. O algo que tiene que ver con un negocio diferente a lo que tú te venías, en lo que te vienes desenvolviendo o una idea totalmente diferente a lo que tú estás haciendo. Pero aquí hay un cambio importante y veo muy fuerte el tema del extranjero, otra ciudad, otro país, de hecho. Aquí hay un logro, hay mucho reconocimiento de tu trabajo. Aquí hay como un corte, sobre todo para aquellas personas que trabajan de forma dependiente. Mira, no sé si es una evaluación semestral, tal vez. Aquí hay, no sé, como una rendición de cuenta que tú tienes que hacer o una evaluación que te hacen en la que vas a salir victorioso. Si tú tienes algún tipo de temor porque no vas a cumplir las expectativas, los lapsos, el tiempo no va a jugar a tu favor. Tranquilo, Capricornio, porque aquí yo veo que todo va a estar fluyendo de la mejor manera. Aquí hay muchas personas jóvenes a tu alrededor que te van a estar o incentivando o acompañando en un nuevo proyecto, en una nueva etapa. Aquí veo, como te digo, te abres a una nueva etapa que va a ser bastante positiva y veo que tu economía poco a poco va a comenzar a tomar allí un aire, un nuevo respiro. Pero tienes que tener paciencia porque es que tú estás atravesando por un karma, por un proceso en el que tienes que terminar de atravesarlo para que se cierre esto definitivamente y no te siga acompañando. Así que puede que estos cambios te generen incertidumbre, estás allí como muy intranquilo, preocupado por la finanza, pero tienes que tener un poco de paciencia y fe porque aquí este cambio está más cerca de lo que tú te imaginas, pero si estás allí desde la ansiedad, puedes estar autosaboteándote tú mismo la prosperidad. Vamos a ver ahora Capricornio en temas del corazón y comenzamos con aquellas personas que tienen pareja. Capricornio, si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí a través de una llamada de WhatsApp podemos coordinar para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer. Ok Capricornio, aquí definitivamente la suerte o el universo o la vida o todas estas energías no te van a estar sonriendo solamente en el tema de las finanzas y el asunto laboral, sino que aquí, sobre todo para aquellas personas que tienen pareja, mira aquí yo veo una excelente energía para ustedes, hay una carta muy bonita que sale para ti que es la carta de la estrella y esto básicamente se traduce Capricornio en una luz, una lucecita allí al final del camino. Aquí hay como fantasmas, cosas oscuras que quedan en el pasado, personas que te hicieron daño, cicatrices que no habían sanado del todo. Aquí esto como que tienes el panorama, los caminos abiertos para amar y yo veo que aquí hay cambios en cuanto a la profesión, a la productividad, sobre todo para aquellas personas que trabajan ejerciendo algún tipo de profesión. Esto, esta área de tu vida va a estar dando paulatinamente muchos resultados positivos, van a haber cambios positivos que van a tener una incidencia directa y van a influir positivamente en tus relaciones. Mira, es como que si ahora tuvieses la oportunidad de hacer un sueño realidad, de sentirte más tranquilo, es como que si tus problemas Capricornio se acabaran gracias a un paso positivo, a un cambio positivo que se genera, que se da en la parte profesional. Mira, es como que si todas tus preocupaciones giran en torno a este asunto, este asunto se solventa y por supuesto esto va a incidir positivamente, influye positivamente en tus relaciones. Aquí hay una etapa, mira, es como si en todas las áreas de tu vida estás pasando por una limpieza y como te dije, puede que estos cambios te generen incertidumbre, te generen preocupación, no sabes qué va a suceder, pero todo esto que está pasando tenía que pasar para colocarte en el momento, en el lugar, con las situaciones oportunas, idóneas, para que dejaras, para que se marcara un antes y un después aquí en tu vida. Y por supuesto, este que, este, esta etapa que viene va a ser mucho más favorable. Ahora vamos a ver las personas que tienen, que están solteras. Mira, aquí yo veo que van a tener como las palabras, los recursos, las ideas, el momento. Aquí ustedes se colocan en el momento ideal para que conquisten a esa persona. Mira, es como que si tú llegaras en un momento, no sé, como cuando más necesitas una compañía y tienes la capacidad de decir lo que esta persona quiere escuchar y no se trata de manipulación ni nada, sino es un tema de oportunidad y tú vas a poder aprovechar y vas a saber aprovechar estas oportunidades. Así que no, si genera oportunidades de acercamiento, no tienes que forzarlas porque esto va a estar fluyendo de la mejor manera, pero cuando se te presenta la oportunidad, es tu momento para salir a la conquista porque aquí todo va a estar jugando a tu favor, Capricornio. Capricornio, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Capricornio!